Cámaras, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Estamos bien José Alberto. Listo. Tenemos buen viento, vamos a esperar a que ellos salgan y nos vamos detrás de ellos. Perfecto, listo, así va a ser. Vamos disfrutando el vuelo. ¡Chao! José Alberto. Listo. José Alberto, vamos a empezar a caminar con prensita, un, dos, tres, caminos. Vamos a correr. Vamos a correr. Corre, corre, corre. Vamos a correr, vamos a correr. Sigue corriendo, sigue corriendo. Listo, préstame la cámara. Abrete mi plazo. ¡Chao Alberto! ¡Vamos a llevar la cámara! ¡Vamos a correr! Vamos a bajarle entre las piernas. Vájale entre las piernas. Más, 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 sube las piernas, no, sube las piernas abiertas y la cámara abajo, y baja la cámara y sube las piernas, sube las piernas, hola, muy bien, José Alberto, que experiencia, esta de la cámara, la cámara, abri la mano, la estoy dando, la marca, es un fantasma, un tass, Alberto, la camia, Te baila, listo, buena vista, ese verde lindo al fondo, es el valle Marabeles, que tal, chevere, chevere, Mira para abajo, Buenavista Quindío, mira lo lindo que se ve el pueblito, super, super, ahí te va el pueblito, Buenavista Quindío, que chévere no, super, que bonito, que bonito, a la pena no, recomendadísima eso si, en este momento José Alberto queremos ir hacia los lagos, ir a los lagos, entonces que tenemos que hacer, muy bien, muy bien José Alberto, ahí va José Alberto piloteando, que tal, super, Pero ya, pero ya, listo, libéralo porque vamos hacia allá, eso, eso es volar, José Alberto, porque yo te decía, esto es muy fácil, pero nosotros aquí no volamos novato, un novato que venga aquí bajito, si, no sabe, nosotros si, yo me lo puedo meter a usted sin problema en esa pared, en la televisión, Sí, mira allá, los lagos, ese es un rancho, se llama Rancho California, ese verde al lado, es piña, ese es trigo, ese verde que para un tapete, nosotros nos vamos a aterrizar pasando ese guadual que vemos allá, Ajá, pero se la vamos a dar derechita, porque no estamos desviando mucho hacia allá, vamos para derechita y liberamos izquierda, pasando de guaduales, tomate, aquí abajo pues vemos las naranjas, chévere, Anotanos José Alberto, ay no, es una verdad que era una experiencia inolvidable, eso si, ahí tenemos pues la antena, ajá, perfecto, que la pasamos sobrados con altura, Ahora ya tenemos vamos hacia allá, hacia allá estamos yendoعدos, este bajo de Alberto salió la pena, no, esto siempre comentado de la experiencia la empresa tenemos que tener un permiso de se despegue ante la aeronáutica este espacio tenemos permiso de la aeronáutica y si si lo sacamos por un club nosotros tenemos no tenemos permiso y resulta que no tenemos que tener registro nacional de turismo porque ahora para todos ya viviendo si ahora para digamos que usted va a operar un carro que tiene que tener pero ahorita resulta que este año se empezó a implementar la norma técnica sectorial que es la norma de calidad si todo implica seguridad por ejemplo a nosotros tenemos los seguros con cola asistencia pero para poder que con la asistencia nos asegure tenemos que tener la norma técnica sectorial si no ahora es problema para tener pero lo que uno dice es listo hágale pero a los piratas también si también estamos gastando mucha plata en esto esto es una inversión grande si no es que también llega a los piratas listo ojo si alberto vamos a levantar las piernas cuando lleguemos al piso listo bien arriba ok vamos a entrar diferente como entrar a la isla si si yo creo que el viento está en otra el viento está en otra la y el estabas y el chiego está haciendo el clima y todo no? está rico listo? o sea el verte ¿Listo? Caímos como una platea Pero caímos bien